Mi cara suena a nervios, la preparación va a decidir qué va a suceder en la tarima y el público va a elegir. De las personas que me gustaría interpretar, bueno, Juan Gabriel sin duda alguna es uno de ellos. Creo que hay grandes exponentes, pero Juan Gabriel me encantaría. Melodía y letra de Juan Gabriel a mí realmente me enamora su manera de cómo él escribe las canciones. Ok, me aterraría a imitar, yo creo que es difícil cuando no hay un personaje tan marcado, cuando es una persona que no tiene características tan distintas a lo usual. Ok, lo que más me da felicidad es reencontrarme en la pantalla con tantas personas. Tenía mucho tiempo que no estaba en televisión, había hecho cine, series y todo esto, pero no en televisión aquí en Miami. Y pues ir a tantos hogares es algo que me encanta.